Hola, os vamos a explicar cómo hacer una copia con resina acrílica utilizando un molde de silicona. Para ello, los componentes que necesitamos son, por un lado, resina en polvo y resina en líquido, es un material composite que vamos a mezclar y reaccionará y solidificará. Por otro lado, tenemos lógicamente el molde de silicona y hemos preparado unos mats de fibra de vidrio con la forma del molde que queremos utilizar. Entonces, el procedimiento voy a explicarlo al principio, es muy sencillo, mezclamos los componentes, tenemos el doble de polvo que de líquido, es la proporción que recomienda el fabricante. Para este molde tenemos aproximadamente unos 70 gramos de polvo y unos 35 de líquido. Entonces, vamos a primero impregnar con la resina, vamos a impregnar el molde y después vamos a colocar la fibra de vidrio en el molde. La idea es que la fibra de vidrio esté lo más mojada o húmeda posible, de forma que se quede unificada con la propia resina. Una vez hayamos hecho eso, vamos a acabar de cubrir con la resina el resto del molde, hasta la altura o la cota adecuada. Por otro lado, aquí lo que tengo es la cuchara para mezclar, tengo una pequeña espátula para poder alisar y un pequeño pincel para poder aplicar. Entonces, vamos a empezar, tenéis tiempo de sobra con esta resina, no os preocupéis por el tiempo porque es una resina de reacción muy lenta, de hecho tarda entre 12-24 horas en secar. Entonces, tenéis tiempo de sobra, así que no es un problema y vamos a proceder a mezclar los componentes. Es importante que unifiquemos bien para que no nos quede ninguna parte demasiado sólida o demasiado líquida. Bien, como vais viendo, se va mezclando poco a poco de forma uniforme y homogénea. tenemos por aquí algunos huecos en los que no ha llegado todavía el líquido. Bien, pues ya podríamos considerar, veis que la textura es lo suficientemente líquida para poder aplicarse con facilidad. Entonces, una vez tengamos esto, vamos a, como he dicho antes, impregnar el propio molde de silicona con el cepillo. Vamos a volcar un poquito de resina sobre el molde, sobre este también, en todas las partes del molde y vamos a distribuirlo con el pincel. Vale, esta parte ya casi la tenemos. Y ahora colocaremos la fibra aquí. Vamos a distribuir también esta otra. Una vez tengamos esto, el objetivo ahora es colocar la fibra de vidrio. Entonces, como os he comentado, yo la tenía ya troceada con la forma del molde que quiero, que quiero hacer, de la copia que quiero hacer y entonces vamos a asegurarnos que está bien impregnada. Vale, para ello apretamos y cubrimos todos los huecos posibles. Muy bien, aquí lo tenemos uno y vamos a hacer lo mismo con el otro. Esta forma, lógicamente, esta parte de la pieza es un poquito más compleja y bueno, pues hay que cortarla adecuadamente para que todo encaje y si hay alguna parte que no os encaja, pues hacéis pequeñas tiras. Pero el objetivo es tratar de cubrir, como he dicho, todas las partes del molde de silicona. Y que quede bien impregnada. Y que quede bien impregnada. Aquí tenemos alguna tira de fibra que nos ha sobrado y la aprovechamos. Muy bien, pues nada, entonces, una vez tengamos esto, el objetivo ahora es acabar de utilizar la resina que nos queda para cubrir hasta la cota que nos indica el propio molde. Vamos a utilizar todo el material. Aseguraros, sobre todo, en los bordes y en las esquinas que tenéis material de sobra para que la pieza no sea débil. Aquí, por ejemplo. Muy bien. Pues ahora el objetivo sería tratar de alisar lo máximo posible y tratar de meter estas tiras de fibra que sobran dentro de lo que sería el molde. Vale, sobre todo para evitar tener que trabajar en exceso la pieza una vez haya solidificado. utilizar un poquito más de resina por aquí. Bien. Pues ahora podríamos utilizar, por ejemplo, la espátula para tratar de alisar y acabar de incorporar todos aquellos excesos de fibra dentro de lo que sería el propio molde. Vale, estas zonas podéis tratar de limpiarlas un poco, tampoco es un problema porque luego todo eso se quita con mucha facilidad. Vale, la zona esta de los ojos, la zona de la nariz. Y digo como esto, una vez solidificado, eso va a quedar una capa fina y no va a ser un problema. Voy a poder quitar con facilidad. Bien, y también por último, lo que vamos a hacer es, vamos a estar moviendo un poquito con delicadeza, sobre todo para evitar que se nos quede el burbujas. Vale, y si vemos alguna burbujita la acabamos reventando con cierta delicadeza. Vale, sobre todo en esta fase que todavía está líquida, podemos ir moviendo un poquito el molde, tratando de hacer que las burbujas afloren a la superficie. Vale, bueno, pues ahora lo que habría que hacer sería esperarnos unas 12-24 horas y dejar que la pieza solidifique y una vez haya solidificado podremos desmoldearla. El desmoldeo es muy sencillo como os enseñaré posteriormente. Vale, muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.